La batalla por el Super Bowl también se ha presentado en el ámbito publicitario, en el que más de 40 empresas se batirán por ganar la atención de los 110 millones de espectadores que verán el partido entre los patriotas de Nueva Inglaterra y los halcones deseados. Tras pagar alrededor de 4.5 millones de dólares por espacios de 30 y 60 segundos, las compañías esperan que sus creaciones publicitarias estén en boca de todos durante uno de los eventos deportivos más esperados del año en todo el mundo. Esta es solo una corta selección de las mejores creaciones publicitarias que valdrá la pena ver el domingo 1 de febrero. Como cada año, la gran final de la NFL representa un gran escaparate publicitario con una audiencia de más de 100 millones de personas alrededor del mundo. El Universal Televisión